Buenos días, comenzamos. El presidente de China, Xi Jinping, repasó este viernes en Beijing el progreso económico del país a lo largo de los últimos 12 meses y expresó su deseo de que 2019 sea un año próspero. El presidente chino realizó estas declaraciones durante la Conferencia Central de Trabajo Económico, un encuentro anual en el que participan los máximos responsables de la política económica del país. Según un comunicado, han acordado reducir diversos impuestos y tarifas administrativas. Asimismo, se ha comentado en este encuentro que el país desea mantener una liquidez adecuada y razonable el año que viene y ayudar a las empresas privadas y pequeñas a obtener financiación más fácilmente en un entorno que propicie la competencia justa. El comunicado también señala que China se aproxima a una fase clave en su desarrollo y que debería aprovechar cada oportunidad que se presente para promover la innovación, el desarrollo ecológico y el desarrollo de alta calidad.